pues aquí platicando les todavía desde la cueva con eso de que seguimos este cuarentenados pero bueno hoy hoy quería platicarles de algo que híjole a mí me fascina digo soy muy mustanguero como pueden ver pero también tengo el gusto por los clásicos 50 de los americanos de hecho y abajo en esa parte de ahí van a encontrar que tengo algunos de ellos y pues también tenemos un velero en casa porque nos gusta mucho en lo personal los diseños de los 50s me gustan mucho tanto de ford como de chevrolet como cryler como de soto o sea todo lo que fue el boom de diseño en los 50s a mí se me hace maravilloso me encanta se me hacen carros padrísimos el tipo de líneas el enfoque que tuvo diferente la industria automotriz de venir de autos después de la guerra aburridos de tardar algunos años después de la guerra 4 hasta 5 años en poder hacer autos diferentes y poder ofrecerle al público algo que fuera más allá de una caja de zapatos con ruedas empieza a generar un diseño diferente en el inicio de la década de los 50s en algunas cosas interesantes como por ejemplo el ford 49 que fue un carro pues diferente digo contra lo que se vendía antes chevrolet empieza en el 51 los belers y toda esa familia el cráiler no se diga tenía unos diseñadores padrísimos en sus equipos de diseño y empezaron a trabajar mucho en los diseños redondos y todo el mercado se fue en esa tendencia de seguir el diseño de los aviones de la aeronáutica no solamente civil sino militar que estaba yéndose hacia los jets para poder este e ir agarrando sus figuras tener figuras que de cohete y de alas que van a encontrar en muchísimos carros cincuenteros y que en específico en estos tres que les quiero platicar porque híjole cuando cuando estaba pensando en qué platicar les dije híjole es que si me pongo a pensar y a quererles platicar todo lo que fue el trabajo de los cincuentas en los tres grandes nada más porque pues en ese entonces todavía existían más marcas americanas que que siguieron esa tendencia no el europeo seguía en su rollo dices híjole es un mundo de información es un mundo de carros es un mundo en la evolución del auto entonces voy a enfocar ahorita nada más en tres años que es lo más comercial y lo más famoso que existe de el auto americano que se llaman el 50 heaven este o el cincuentero del cielo que son el 55 56 57 en Chevrolet específicamente que fueron los autos más famosos por decirlo así y más icónicos de la industria americana que serían en sus tres niveles el 150 el 210 y el Bel Air como el más equipado tanto en 55 56 y 57 aunque pues son parecidos en teoría y ya que agarré uno empecé a aprender un poquito más de ellos porque siempre me habían gustado pero nunca había estudiado de ellos te das cuenta que aunque hay muchas similitudes entre los tres son muy diferentes y se nota la mano de diferentes personas en el equipo de diseño que estaban comandados por harley earl y por ed cole y bill mitchell que estaban todos ahí es que para empezar híjole quería no ir tan atrás en la historia pero harley earl pues es el papá de los pollitos es es el causante de mil cosas en Chevrolet desde la creación de autos concepto que no existían él fue el primero que empezó a generar conceptos con el buick y que bueno otro ya les platico ese carro y de disfrazar autos conceptos para estarlos probando y que nadie se diera cuenta que cómo iba a ser el carro que llegaba a la calle él tuvo muchísima influencia en todo el desarrollo de toda una década él se retiene en el 58 59 y de todos modos todo lo que fueron 40 finales 50 tenían muchísimo su mano muchísimo la influencia de de parecer un un jet porque están de moda los jets y todo súper futurista y todo súper enfocado a lo supersónico con tasar cuenta de esto pues vas a ver no te puedes observar en los detalles pensamos en 56 la forma de la moldura como baja y como abre y parece una la forma de la calavera con los piquitos que son las luces que parecen las salidas de un jet 57 ni se diga con las alas levantadas y 55 que sería el que menos puede parecer tiene una alta carga de autos europeos de hecho él viajaba mucho a europa había mucho las tendencias de autos europeos y trataba de hacer una amalgama entre el diseño europeo fino finito me refiero a muy simple muy pequeño muy estilizado y al auto americano tosco grande entonces cómo cómo congeniaba eso entonces algo algo muy muy padre fue lo que hizo este hombre harley él y su gente abajo bill mitchell que se queda a cargo de todo el equipo de diseño cuando se retira pero trabajaba con el de ed cole y de un par de diseñadores que estaban en ese equipo uno de ellos que a mí en lo personal se me hace una persona súper interesante de estudiar no me puedo conocerlo claire mcquiquen y este sora arcus d'un top ese par de personas no solamente le metió en mano a los velaires sino que también a los corvettes básicamente todos los nombres que les platicé ahorita pues fueron los creadores del proyecto opel que acabó siendo el corvette fueron creadores de varios autos y entre ellos estaba en los velaires recuerden que el nombre ya se venía usando anteriormente sin embargo es hasta 1955 cuando llegue este vehículo pues totalmente nuevo en algún momento en alguna entrevista él llegó a decir que su intención de la parrilla es que se veía como un tipo ferrari que bueno pues no tiene que ver no el tamaño de un velaire 55 y ese tipo de parrilla con un ferrari de la época pero él quería que ese tipo de detalles que tenían los autos italianos y sobre todo en general europeos pues se subía reflejado en el vehículo americano entonces sale el velaire en 1955 con esta nueva línea en tres niveles les decía uno el 150 el 210 y el velaire el 150 será el vehículo del motor más pequeño un 6 cilindros en línea tres cambios al volante 3 on the 3 vamos podemos decir que el menos equipado de ellos las diferencias las podíamos percibir por la forma de la moldura por la forma de los bicolores acuérdense que en ese momento es cuando lanzan el auto así bicolor en colores súper contrastantes blanco rojo azul blanco amarillo negro verde blanco turquesa blanco entonces fue un boom tanto a la vista como en los diseños interiores del vehículo entonces empieza este 150 con el motor más chico después viene un 210 con un motor blue flame más potente y después venía la versión de lujo que es el velaire con un motor V8 entonces cuando llegan estos carros pues realmente generan un impacto grandísimo en el mercado porque pues son totalmente diferentes la publicidad que hubo al respecto pues los posicionó rápidamente en el mercado y recuerden que para 1955 pues Ford ya estaba también con con Fairlane y algunos otros de la familia con Victoria etc pero para la forma de auto se nota muchísimo el cambio de un 54 a un 55 muchísimo entonces el vehículo se hace totalmente diferente el espacio de cajuela es amplísimo el espacio interior no se diga la posición de manejo es padre yo siempre había querido manejar uno y el primer día que pude manejar el que tenemos híjole tu volante grande, delgado, un velocímetro en forma de vechica que te da toda tu información ahí muy simple, muy práctica tu radio AM, tu única bocina arriba depende tu versión había con puro metal o había con una moldura en el caso de más equipado y te decía Chevrolet o Bel Air, depende lo que tuvieras en el lado derecho y los Bel Air serían reloj entonces había cosas padrísimas en esos autos es hasta el siguiente año que se añade como un extra imagínense los cinturones de seguridad y era un equipo opcional, no era de línea entonces se sabe que muy pocos fueron solicitados con cinturones de seguridad el auto eran dos bancas y no traía cinturones ahora, les voy a decir, el tema es que aparte no solamente eran los tres niveles de equipamiento sino que cada uno tenía dos puertas con poste dos puertas sin poste, cuatro puertas con poste cuatro puertas sin poste convertible, guayín de dos puertas y guayín de cuatro puertas las guayinas de dos puertas son súper escasas, súper llamativas he visto precios ridículos de ellas porque son los camionetas icónicas de los cincuenta son las nómadas y existen las guayinas de cuatro puertas también son padrísimas pero no son tan deseadas igual en los autos los convertibles pues es de lo que más se busca siguiendo del dos puertas sin poste del cuatro puertas sin poste y los dos puertas con poste y cuatro puertas con poste son quizá lo que menos se busca aunque los cuatro han ido subiendo su valor no dejan de ser carros bonitos a mí me fascinan es lo que puedes encontrar más fácil y de repente ves unos precios estratosféricos en cualquiera de los tres cinco, 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 seis, cinco, siete si ves un dos puertas sin poste o hasta un cuatro puertas sin poste el hecho de dices oye a ver no entendí ¿cómo? con poste sin poste significa que entre la puerta delantera y trasera trae un poste por lo normal al cerrar no se nota pero le da rigidez estructural al vehículo los tanto dos puertos como cuatro puertas sin poste no tenían eso entonces tú bajabas tus vidrios y parecía que era un convertible con su lona puesta esa era la idea y tenías que darle rigidez estructural necesaria a un vehículo que tenía un poste muy delgado delante muy delgado atrás y soportaba toda la estructura en eso y en unos cristales que para la marca en cincuenta y cinco fue cuando empezamos a los vidrios redondos entonces pues fue un avance tecnológico padrísimo e importantísimo para ellos el poder hacer eso esa es de las cosas que a mí me gustan más de esos velers el hecho de sus cristales redondos la forma del corte en la puerta que se nota muchísimo más en cincuenta y ocho, cincuenta y nueve pero se nota en esos primeros y decías híjole como la rigidez estructural a esto ahora la otra cosa padre es que Bel Air empezó a tener tanta influencia en el mercado no solamente americano sino global y Chevrolet pues estaba muy bien posicionado en ese momento que el carro se empieza a fabricar no solamente en Estados Unidos sino en Canadá en Venezuela como en tres o cuatro plantas de hecho los mexicanos son carros hechos en Estados Unidos yo me puse a investigar porque cuando compré el de casa pues no vi que que la serie era una serie mexicana sino que me puse a investigar y la serie era de un carro americano comercializado por Chevrolet aquí en México entonces aunque aquí ensamblaban algunos carros Bel Air no Bel Air si venía algunos años llegó canadiense algunos años llegó americano pero si produjo el auto en varios lugares aparte de Canadá y Estados Unidos entonces fue un auto que pues les generó muchísima venta ustedes dicen carro americano o dices carro americano y lo primero que tenía en la cabeza o hasta el emoji que sale en el celular pues es un Bel Air o sea el auto se posicionó y vean y cualquier película que hable de los 50 salió un Bel Air y más un 57 quizá un 55 quizá el menos llamativo es el 56 y a mi gusto es el más bonito porque conservó la parte interna que se me hace muy padre el tablero 5.5 en el frente la parrilla se hizo más grande y los cuartos más bonitos integrados a la parrilla los topes de la frente se me hacen muy padres y sobre todo sus calaveras me gustan muchísimo más las de 5.6 que las de 5.5 y 5.7 pues es maravilloso es como un Cadillac chiquito con sus alitas es híjole en exterior me fascina pero su tablero no con sus tres relojes así como de nave espacial chafa no me acaba de gustar pero el carro es hermoso entonces de hecho 5.7 es el más valorado de los tres o sea es el más valorado y más buscado de los tres 50 Heaven ahora ¿por qué les decía 50 Heaven? porque socialmente la cultura americana fue cuando tuvo su boom más grande y no solamente en el aspecto automotriz sino socialmente hablando pues vean y es el destape del rock and roll es la liberación de la sociedad es la incursión de televisión o sea hubo muchos factores que detonaron un cambio en la sociedad americana y pues Bel Air estaba ahí y es el auto que más recuerda a todo ese tipo de sucesos y por eso es uno de los carros más venerados realmente yo cuando empecé a conocer un poquito acerca de los Bel Air porque pues eran algo pues sí todo el mundo los ve los ubica si sabes pues un poquito detalles de ellos pero empiezas a estudiar y a escarbarle híjole hay fanáticos más de hueso colorado y con un conocimiento más fuerte de los tres Bel Airs que a lo mejor hasta de los Mustangs yo me acuerdo perfectamente que cuando compré pues me inscribí en un foro y les platiqué que había conseguido un carro que 30 años guardado y que bla 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 y el chingo no me dice no ese no es un Bel Air esa moldura es de un 210 no es de un Bel Air y yo entonces yo me puse a investigar y sí había pequeñas diferencias por ejemplo los 200 los más chiquitos no traen una moldura completa y su bicolor es de una forma luego los los 210 traen un bisel con una forma y una caída y el bicolor de otra forma o sea el juego de colores diferente y después el Bel Air entonces de hecho está comprando unos emblemas que según yo dan de mi carro y resulta que no son porque pues es que ese no los lleva y dije híjole yo pensé que era payaso para los Mustangs pero ya vi que en este medio son más entonces es un mundo padrísimo el del carro 50 euros si un día tienes la oportunidad de subirte uno súbete y manéjalo si no y ves una exhibición de periles que te dejan subirte porque te subes y ves el espacio que tienes adelante el espacio que tienes atrás y aparte aunque son líneas muy simples al interior el hecho de tener tu estéreo o tu radio AM con dos perillitas volumen y estación y luego abajo tu cenicero y luego hasta la derecha tu guantera y nada más este dice Chevrolet y es una V chica y esa V chica en el caso de 5.5 y 5.6 la ves reflejada misma forma en el lado izquierdo y es donde va tu velocímetro tu velocímetro gasolina temperatura fin de la historia si es automático ahí está el dial si es estándar pues trae ya sus cambios acá tres más reversa y si es muy simple como un carro tan simple fue tan icónico pues lo que pasa es que era el glamour de la belleza del diseño general ahora si bien les platiqué ahorita que todo este montón de gente súper inteligente y súper fregona para el diseño fueron los que trabajaron la parte conceptual del vehículo la parte de fabricación de las carrocerías de esos tres años estuvo a cargo de Fisher 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 es otra historia aparte es maravillosa es una de las casas de diseño americanas que más respeto me tienen a mí en lo personal me gustaba muchísimo su trabajo desgraciadamente como tal Fisher que después acabó siendo una empresa de General Motors ya no existe pero es algo padrísimo como un despacho de diseño que hacían pues empezaron haciendo carretas y después diseñaron de hecho su logo el logo de Fisher es una carreta ellos diseñaron carretas era una persona que llega de Europa se establece en Detroit empieza a generar diseños de carruajes y sus hijos y sus hijos crecen en el negocio y antes de los 20 ya tenía una participación comprada de más del 50% de la empresa para amarrar que los diseños de Fisher fueran el carro el carrozado pues hecho por Fisher fuera hecho exclusivo para General Motors o en su mayoría exclusivo como los van a distinguir hay muchísimos carros que ustedes a lo mejor se han subido de Chevrolet no solamente los Bel Airs sino hasta un Monte Carlo yo estoy seguro que el Monte Carlo tenía pero si hubiera muchos carros sesenteros setenteros que abrías y traen un pedazo de aluminio como un posapié o un limpia pie y vas a encontrar que muchos tienen una una como calandria o como un carruaje y ahí dice Fisher y en algún dice Fisher Coach Built son diseñados o más bien son carrozados y hechos las carrozadas por este esta empresa Fisher a mí me encantaban y ellos se encargaron de el trabajo de 5, 5, 5, 6 y 5, 7 entonces fue una de las cosas padrísimas que a mí me gustaron mucho porque aparte le pones un extra al diseño del auto en donde lo que no se les ocurrió a estas mentes brillantes se les ocurrió a ellos por ejemplo las tomas de combustible no es híjole hasta eso está padre en el 5, 6 arriba de la calavera izquierda la calavera viene un chuponcito que esto es top y abajo un semicírculo que es la reversa eso es todo es súper chiquito y arriba de el stop tiene una raya cromo y una raya cromo y una así como una estrella un marco gira cese y entonces se baja casi toda la calavera para llegar al depósito de combustible y en los 5, 7 la calavera de la izquierda que va en la parte baja también se gira y ahí pones ahí se te pone gasolina entonces he trabajado un tanto en esa parte de diseño que lo que tú ves es la lámina los lienzos completos el hecho como les decía de esconder el combustible el hecho de no tener cosas extras lo único que tú veías extra puede ser la antena y los limpi parabrisas pero todo se ve super acoplado al auto y eso te da una esencia y una idea de diseño muy diferente a lo que viste en cualquier otro auto de la época entonces por eso se posicionaron tanto yo creo que de los tres años les decía 5, 6 es el más lindo en general 5, 7 es padrísimo su trompa con las puntas como de cohete les decía como abre en aluminio para los Bel Air esa esa lámina y dice Bel Air en dorado y es hermoso y en 5, 5 su frente más recatado pero creo que 5, 6 es el más balanceado y el más lindo de los tres pero bueno ustedes me platicarán qué les parece cada uno si en alguna exhibición ya que se levanta esto y vamos a una exhibición y ven autos aprecien un poquito más a fondo los tres Bel Air les van a fascinar ojo el nombre Bel Air como tal les decía se usó antes y después del 57 y el 58 también es un carro carrosado por Fisher con un poquito más de diseño que les dieron les dejaron la libertad de ellos también muy lindo pero ya es el de las alas acostadas entonces a mucha gente no le acaba de agradar tanto porque ya perdió un poquito esa esencia de que tuvo el 57 que fue ya como se llega hasta el orgasmo de diseño y pues ya no puede haber más entonces el 58 y 5 9 y 60 cambia la nomenclatura de los autos y entonces llega un nombre que a lo mejor debieron haber escuchado alguna vez que se llama Impala Impala como la versión más equipada entonces cambian los nombres cambia Biscayne Impala y Bel Air entonces el auto cambia conceptualmente se acaban los 50 se acaban las alas hubo muchos cambios en esos años y entonces por eso la gente considera 5 5 6 y 5 7 como los vehículos más llamativos de la década de los 50 hablando de Chevrolet y para muchos quizá lo más icónico de la década de los 50 ojo en los 50 llegó el Thunder en los 50 llegó el Corvette en los 50 llegó los Chrome Victorious los hermosísimos Skyliners de Ford los Sunliners convertibles en lona es decir los Skyliners que ya los hemos puesto aquí en videos en el canal con todo rígido retráctil o sea hubo muchisísimos autos padrísimos en la época sin embargo el trabajo que pudieron generar en Chevrolet en esos 3 nadie los equiparó va pues ahí les dejo un poquito de historia de esos 3 carros dejen en sus comentarios y nos vemos en la próxima hablando de carros antiguos y clásicos que tengan buen día